Un sujeto de 21 años de edad, de apellido Hidalgo, fue detenido esta mañana por los agentes judiciales de la IJ de Grecia, como sospechoso del delito de extorsión bajo la modalidad de sextorsión. A este individuo se le relaciona con dos eventos ocurridos en abril y junio del presente año, cuando en apariencia, los ofendidos habrían contactado por medio de un grupo de una aplicación de mensajería a una supuesta mujer que aparentemente ofrecía contenido de carácter sexual. Posteriormente, los ofendidos recibieron mensajes por medio de otra aplicación de mensajería en los cuales les indicaban que debían realizar un pago para no exponerlos en diferentes redes sociales. A raíz de este delito, los agentes judiciales, a través de diferentes técnicas policiales de investigación, lograron identificar a esta persona sospechosa, por lo que este martes en horas de la mañana, realizaron un allanamiento en San Roque de Grecia, donde se logró la detención de este masculino. Es importante mencionar que si alguna persona ha sido víctima de este delito, se presente a las oficinas de la IJ más cercana e interponga la respectiva denuncia. Agentes de la IJ de San Carlos detuvieron esta mañana a cuatro personas vinculadas con el homicidio de un masculino de apellido Ramos ocurrido el pasado 7 de julio en las afueras de un bar ubicado en Muelle de San Carlos. Los detenidos son una mujer de apellido Lara, de 52 años, su hijo de apellido Muñoz, de 30 años, pero también hija de apellido Muñoz, de 21 años, y la pareja sentimental de esta, de apellido Zavallo, de 24 años de edad. Los agentes realizaron dos allanamientos, uno en barrio Los Ángeles, en Santa Clara de Florencia, San Carlos, y otro en Huacas, de Santa Cruz de Guanacaste. No obstante, tres de los cuatro sospechosos fueron detenidos en vía pública en Colonia Pontariana de Opala, mientras se movilizaban en un vehículo, mientras que la femenina de apellido Muñoz fue aprendida en San Carlos. Durante los allanamientos se logró el decomiso de evidencia de relevancia para esta investigación, así como el vehículo utilizado el día de los hechos. Los detenidos fueron remitidos con un informe ante el Ministerio Público para que se les defina su situación jurídica. Agentes de la IJ de Salapiquí detuvieron a tres sujetos como sospechosos de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Los detenidos son un menor de 17 años de edad, otro hombre de apellido Osez de 27 años y un masculino de apellido Bustamante de 32 años de edad. A estos individuos se les vincula con un homicidio ocurrido el pasado 5 de mayo del presente año en el sector de calle Panameño, en Horquetas de Salapiquí, donde la víctima, identificada como de apellido Rojas de 20 años y otro masculino, habrían recibido varios impactos de arma de fuego. Las detenciones de estos sujetos se habrían dado en Salapiquí, los guidos de Desamparados y Heredia. Los detenidos fueron remitidos con un informe ante el Ministerio Público.